Para nosotros es algo muy importante poder, con nuestro granito de arena, llegar acá con Sandra, que fue nuestro contacto, acercarle un grano de arena, como decís vos, que calculo que es una ayuda importante para ellas, o para el hospital y para nosotros mismos, como el orgullo de poder decir algo te podemos acercar. ¿Cómo surgió esta iniciativa para poder ayudar? La iniciativa fue básicamente acercarnos al hospital y preguntar qué es lo básico que podíamos llegar a ayudarlos, a lo cual Sandra nos da una lista de más o menos lo que ella entendía que era necesario en este momento, y bueno, hicimos el esfuerzo con el grupo de poder acercar estas cosas. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook. nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.